Buenos días, estamos con dos participantes del programa de Outfair. Cuéntanos niñas, ¿cómo se llaman? ¿Hacia dónde viajan? ¿Cuántos niños van a cuidar? ¿Y cómo fue la experiencia con 1-800 Estudio en Visa? Mi nombre es Mónica Perfecta Jarmiento, estoy con 1-800 Estudio en Visa, voy a Minnesota, Estados Unidos. Duré en el programa, en realidad, 18 meses. Casi, pues primero deligenciando todos mis documentos y luego en un proceso de mi familia. En la búsqueda duré aproximadamente como 8 o 9 meses tal vez. Súper, la primera familia pues no pude nunca hablar con ellos, con la segunda de pronto un poquito inconvenientes y pues ya, cuando ya vi que ya no me iba, a última hora contacté a mi familia. Súper contenta de haberlos conocido y de verdad les envío un saludo espectacular, grandísimo. Si me alcanzan a ver en algún momento, los quiero mucho, quiero a todas las personas que me ayudaron a hacer este sueño realidad. Y le doy gracias a Dios de que en ningún momento desistí, ya que pues al momento final de mi visa, no tuve la mala suerte de que a primera me la negaron y bueno, no importa, con ganas me volví a presentar a la segunda vez y sí, efectivo, hoy estoy aquí unos días antes de mi viaje y estoy súper emocionada. Bueno, cuéntanos tú. Bueno, mi nombre es Luz, voy para Pensilvania, Vilanoa. Yo me demoré un año, todo lo del proceso, pero haciendo MASH duré un mes y dos semanas. Voy a cuidar tres niños, dos niñas y un niño. Cuéntanos cómo fue tu experiencia con 1-800-STUDE-EN-VISA. Me pareció súper buena la atención porque siempre cualquier duda, yo llamaba y siempre me atendían. Estuvieron siempre, siempre pendientes de mí y pues nada, chicas, las animo. Las animo para que cumplan sus sueños, mejoren el idioma, conozcan otros lugares. Es una experiencia que les va a marcar de por vida. Bueno, muchísimas gracias, les deseo que tengan un año maravilloso en los Estados Unidos y acá las estaremos esperando de regreso. Que estén muy bien. Chao.